Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a... No, no estoy viendo las monedas, pero... Ok, no veas a la pantalla. Prohibido. Ok. Tienes que verlas ahí, es porque estás aquí. Ah, entonces yo para atrás les veo un pantalón ahí viendo aquí abajo. No pegué, vos. ¿Crees? Pues sí, este es un pantalón ahí. Andá, pelón. Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Jenny, para los que no me conocen. Y el día de hoy estoy muy bien acompañada por Yvonne. Ella es mi hermana, para las que son nuevas, repito. Y el día de hoy les traemos un... ¡Video haul! Un super haul. Oh, sí, ok. No, un video haul. Ok, yo voy a decir un video haul y voy a decir de toda la casa. No, porque no es de toda la casa. Solo el baño, el baño. No, de casi toda la casa. Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, sean nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny, para los que no me conocen. Y el día de hoy estoy muy bien acompañada por mi hermana. Ella es Yvonne. ¿Tienes? ¡Ah! Y el día de hoy estamos muy contentos porque como ustedes pudieron ver en uno de los videos que subí el miércoles, bueno, en el vlog del miércoles, anduvimos de compra. Hace poquito hemos ido a comprar, como les repito, les subí un video, un vlog de lo que fuimos a comprar, pero esa fue una de las veces que fuimos a la tienda, porque no crean que en una sentada ya no compramos. No, 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 no. ¡Mamá! 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 Casi todo. Casi todo, sí. Así es que, ¿están listos? Quédense con nosotros. Bueno, amigas, y esta decoración es para la casa de mi hermana. Es para su casita, entonces por eso me está acompañando, no es porque la afortunada que me quiso aquí acompañar, sino que porque es para su casita y ella les va a explicar ahorita un poquito acerca de cómo es que ella quería decorar su casa. Ok, yo no quería decorarla según la estación del año que estábamos ni nada, sino que quería nada más algo que fuera simple, porque soy un poco minimalista, pues estoy en el proceso de hacerme minimalista. Entonces, este, pues algo simple, yo quería algo simple, algo que me diera con mis, con los muebles que tengo en mi casa. Relajado, elegante. Ajá, algo relajado y elegante, porque, este... Porque soy muy tiki de decir. No, no, pues porque me gusta, me gusta así. No quería colores encendidos. Estacionales. Ni estacionales. No, no quería estacionales ni nada de calabazas, ni nada de eso, porque solo, simplemente no me gustan. Entonces, me decidí por encontrar cosas que, que, que dieran con mis sofás, con mis, con las cosas que tengo en la casa, como ya había dicho. Nos compramos, este, ¿qué? Bueno, nos compramos, eh, mostrarles esa hermosura, nos compramos esta orquídea. Pero detrás, ¿es falsa? Una orquídea de pajas, como decimos allá en El Salvador, de mentira. Una, 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 ¿cómo se dice? Cuando no es original, una chafa. Una chafa. Ajá, una, una imitación. Una imitación. Ok, esta es una, una, una orquídea de, um, artificial, porque a mí se me mueren las plantas. Y entonces, una vez compré una, una vez compré una en, en un supermercado, que está aquí, que es de mazán, y me costó 20 dólares. Esa, esa orquídea es de lo mismo que vale. Y me duró nada más un mes, porque no, no la pude cuidar. No pude cuidarla, no, no, no pude cuidarla. Es que las orquídeas, de hecho, es difícil de cuidar, la verdad. Sí, porque tienes que ponerle tres cubitos de hielo, para cuánto y así, entonces no, no pude. Bueno, entonces me compré esta, ya que me gustan bastantes. A mí me gusta. Está súper bonita. Está bien alta y me encanta como un gai así. Tengo pensado ponerla en el recibidor de mi casa. Bueno, vamos a hacer el video también de la decoración y todo eso. Y va a quedar chulo, chulo, chulo. Ok, y aquí les voy a enseñar, se acuerdan que yo les andaba enseñando en el vlog, las lámparas que andábamos viendo. Pues a mi hermana no le gustó el cristal, no le gustó esas pelotas de cristal que yo les andaba enseñando. Pero encontramos esta por el mismo precio. Vean, está bien bonita. También como les digo, sencilla, pero va a marcar la diferencia en la casa. Estoy segura que sí. Vean, aquí está la base. Para limpiar va a ser muy fácil, para sacarle brillo a este asunto. Y es como, no es blanca, aunque se vea blanca en la cámara, todo se va a ver blanco. Pero es como, como hueso. ¿Al hueso? No, un hueso agrisado. Ajá, un hueso agrisado. Me compré este, ¿cómo se llama esto? Palo. No. Es para las cortinas. Es un palo para cortina, para colgar la cortina. Porque ya tenía uno, pero ya está un poquito viejito. Ese lo compré cuando me vine para acá a vivir con mi esposo, cuando me casé con él. Y ya de tantos años que tengo casada con él, nada, mentira. De 50 años. Me vinieron a pintar la casa y me pintaron las cositas, las anglas donde van estas cosas. Entonces ya no me gustó como se ve. Se quedó todo blanco. Así que compré uno nuevo. Este dice que es estilo farmhouse. Ajá. Farmhouse. Farmhouse. Así como a mí me gusta. Ajá. Y vean, si ustedes se acuerdan de esto, pues mi hermana tuvo más suerte que yo. Encontró más económicos de lo que yo los encontré el año pasado. Los de ellas son como doraditos. No sé si van a alcanzar a ver. Sí, ahí van a alcanzar a ver que son, las líneas son doraditos. No es plateado completamente. Entonces ese contraste de plateado con dorado le da un toque muy bonito a estos adornos para la pared. Ya ustedes van a ir viendo dónde vamos a ir poniendo cada cosa. No les vamos a dar muchos detalles acerca de dónde lo vamos a poner. Lo que les hemos mostrado ahorita lo hemos comprado en Burlington. Todo, casi todo lo compramos en Burlington. Ross y algunas cosas en Marshall. Lo siguiente que les va a mostrar la Yvonne a mí me encanta. Yo, si no lo hubiera comprado ella me lo hubiera traído para mi casa. Está bien bonito. Es un runner para la, para la, un caminito para la mesa de comedor de ella. Y vean qué bonito está. ¿Por qué te gustó lo bono? No sé, me gusta, me gustó lo dorado, me gustó las, el diseño que tiene. El estampado. Es como un estampado, ¿no? Sí. Está muy bonito porque yo siento que se puede usar desde otoño hasta navidad. Ajá. Son bien bonitas porque son unas como repisitas que justamente se ponen lo que necesitan. Las velas o cualquier adorno que tú quieras poner y están muy bonitas. Son decorativas más que todo. Ahí están, vean. Son cuatro. Sí, son cuatro y son blanquitas. Ok, siguiendo con la, ya aquí, ¿verdad? Yo sigo a una muchacha en Instagram, me gusta la decoración que ella tiene en su casa. Entonces, apegada a esta decoración, como que nos hemos inspirado en esta decoración. Ajá, nos hemos inspirado en esta decoración. Y, pues, compré estas dos, estas dos son almohadas, almohadonas de decoración. Son de las peluditas y también me encantaron. Están bien suavecitas. Estas también las compré en Burlington. Y estas también, de hecho, estaban a un buen precio. Sí, también a un buen precio. Saben que la marca Bebé suele estar caro de repente. Y estas estaban creo que a ocho dólares o a doce. Estaban a quince. A quince, pero suelen estar a veinticuatro. Y el precio regular es de treinta y dos dólares. Sí, suelen estar así bien caros, por eso yo no tengo. Pero, pero sí, estaban a un muy buen precio, eso es la verdad. Vean este cojincito que encontró mi hermana. Qué lindo está. Dice nuestro nido, ¿verdad? Arnest. Y, pues, está bien bonito. A mí me gustó también porque trae, las letras son blancas. Y trae, pues, el material como, ¿qué material será este? Ah, no sé. Como, no sé cómo se llama ese material. No sé qué material será, pero esos también son de los que están en Target. Muchas veces están también bien caros. Solo un cojicito a veces son veinte, veinticinco dólares. Y, pues, ahí lo encontramos más económico. Un poco más económico. Y mi hermana se lo trajo. Muy buena elección, la verdad. Que cuando no lo quiero, ojalá me lo paso. La cobija de la discordia. No sé cómo ven ustedes. La cobija. La cobija de mi esposo. Se la compró. Le compré la cobijita de mi esposo porque tenemos, o sea, tenemos cobijas. Pero, como ustedes vieran en el video anterior, pues, yo tengo un problema con él. Que es demasiado pedorro. Y, pues, como ella no. No, pues, yo también soy pedorra. Pero, pero él me dijo, quítate de ahí. Ok. Así que le compré la cobijita. No la pude convencer a que sea la misma. Así es que, mientras que esté como consejera matrimonial. Esta está bien suavecita también. Y perfecta para los viernes. Son bien suavecitas estas cobijas que compramos ahí en Bur... Esta la compramos en Ross. Ok. Y también les queremos mostrar este que la Ivonne se sacó la lotería, la verdad, con este cubre cama. Vean qué bonito está ahí. Y es de esos que están bien esponjositos y trae como diseños. No sé si se alcanza a ver en las fotos. Que trae como pinzadas, ¿verdad? Ajá. ¿No se diría? Como pinzadas. Esto yo siempre que los veía a mí me gustaban mucho. Siempre tuve ganas de uno de estos, pero siempre estaban bien caros. Y la Ivonne lo encontró en etiqueta roja. Nada más pagó $29 dólares por este. Y está bien bonito. Yo siento que se le va a ver ese cuarto bien chulo con esto. Pero creo que este es como el plus de las artesancias. Bueno, y aquí anda Mayleni por si la escuchan y la ven y la sienten y la oyen como Natalia. No, no, no. Mi hermana encontró estas pillowcases que son como rose gold. No sé si se va a alcanzar a ver en la cámara que son como plateaditas. Son bien bonitas. Estas traen dos, creo. Y también compró tres paquetes de estos que son blancos para ponerle a unas almohadas que ella tiene. Porque queremos que se le llene de almohadas toda la mitad de la cama. Entonces, por eso compró algunos paquetitos de pillowcases o cubrir de almohadas. Ajá, cobertores de almohadas. Ajá, cobertores de almohadas. Así es que eso va para la camita. Compré estas cortinas, pero no estoy segura si me las voy a quedar o no. No estoy segura todavía. Porque no sé si le voy a poner un color café a mis sofás. O me las voy a quedar con gris. Pero es un set de dos. Bueno, vienen dos, dos. Sí. Un par. Ajá, es un par. Son de las largas y esas están bonitas porque son gruesas. Y si tú no quieres que te vea el destino de enfrente, pues cubren bastante bien. Pero todavía, como dice mi hermana, no pudimos encontrar unos cojines que convencieran aquí a mi chulis. Sí, no pudimos. Tenemos todavía una compra pendiente. Sí, los cojines. Pero pues vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos aquí en la casa. Vamos a ir acomodando y ya media vez yo pienso que ya cuando ella vea cómo se ve la sala y todo. Ya podemos tener una idea más clara de qué cojines quiere. Porque la verdad está indecido en los cojines. Y nosotros les estaremos dando a ustedes un update cuando ya los tengamos. También les quiero enseñar estas campas que compró mi hermana, la verdad. Yo las había visto ayer que salimos a comprar. Pero pensé que eran muy pequeñas para mi casa, para la cocina. Que ustedes me han estado preguntando ayer ni la cocina, queremos verlas. Se las voy a hacer un tour por la cocina, pero la cocina no va a estar decorada. Porque pienso decorarla hasta Navidad. Porque tampoco yo no soy muy fan de decorar en otoño porque son solo dos, tres meses. Dos meses, ¿verdad? Es bien poquito tiempo. Entonces no pienso invertir dinero en esa decoración del otoño para la cocina. Pero sí se las quiero mostrar porque ustedes también están ansiosos por verlas. Y les voy a hacer un tour por la cocina, pero no va a estar decorada. Así es que por eso yo también les enseñé estos cuadros a mi hermana, estas campas. A ver si les gustaban. Y, ay, no. Ustedes no pueden... No sé si iban a poder ver. Vean qué bonitas están. Están bien bonitas, la verdad, dice... ¿Qué dice? Bless y break. Entonces, pues... Por eso les gustaron cuando les gustaron a mi hermana y las trajimos. Ya quiero ver cómo va a quedar porque vean lo que compré mi hermana también. Que va a combinar con estas campas. Fui con mi amiga Scarlett, una amiga que tengo yo, que esta sí la compré yo aparte. Pues fuimos a Marsha y encontré esta corona especial que Jesús adivine. Bueno, la agarré en $9.99. Me pareció un súper precio, la verdad, porque... Es que cerca también pueden ver ella porque quizás en la cámara se ve como un poco el material de las hojitas. Pero el material de las hojitas se mira bien natural y bien delicado. Ajá, está bien delicado y se mira como que fuera de verdad. O sea, no se mira difícil, sino que se mira bien, 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 bien natural. Súper natural. Está bien bonita. Y, ay, yo ya quiero ver cómo va a quedar esta casa porque, oh my God, va a quedar bien, bien bonita. Él, soy Moana. Mi hermana le gusta bastante las campas, más que los cuadros, así que traigan marco y todo. Entonces compramos esta campita para ponerla, pues aquí en la casa. No sabemos si en el cuarto o en la sala. Y nos gustó mucho la frase porque dice, sé feliz con tu hermosa vida. Así es que no importa la vida que tú estés viviendo o la circunstancia que estés pasando, siempre van a haber cosas buenas que resaltar, ¿verdad, Iván? Sí. Entonces esta es para que les recuerde acá en la casa o a las personas que entren. También que les recuerde que tu vida es maravillosa y que hay que estar agradecida con Dios por ella. Ok, esa la compré el día de ayer. Bueno, ahí se va a ver. Esa la compré, está un poquito manchada porque a Mileni le encantan los emperios y estaba bien social y en el emperio. Sí, estaba jugando a él. Entonces la compré ayer en Fire Paredes. Me costaron $5 dólares cada uno. Yo compré dos, pero esas no son seguras si les voy a dejar este color o las voy a pintar. Cuenten con ustedes en los comentarios. Lo más posible es que sí las pintemos. Sí, porque el color no da con lo que tenemos en mente. Sí, no da. Pero están bien. La verdad yo me quedé sorprendida también porque están bien grandes. Vean cómo es el tamaño. Sí, están grandes. Es un tamaño bien grande. Y nada más le costaron $5.99. Así es que, pues sí, ustedes que las dejarían así. Vean cómo está. Es que es como un estilo también rústico, un estilo farmhouse. Entonces por eso está así con la pintura así. Pero a nosotros nos preferiríamos blanca. Así que ya vamos a ver qué terminamos haciendo. Este otro adorno que dice... ¿Qué dice? Bless our home. Bless our home. Bendice nuestro hogar. Y este está bien bonito también. Ah, vean qué bonito está. Yo ya me estoy... Cada vez que les enseño algo ya me estoy imaginando dónde lo vamos a poner. Como yo siempre que voy a algún lugar yo no me puedo quedar sin un par de zapatos. O una pijama. O una pijama. Se va. No, no lo necesitamos. No, ¿por qué me lo puse ya? Este, entonces, este, pues... Me decidí por comprar esas albargatas. Están bien bonitas. Ya se las puse. Compré. Ay, ya me las puse ayer mismo que las compré. Me encantan. Son súper suavecitas. Se las recomiendo. Están en Burlington. Están súper baratas. Eso fue todo lo que compramos, amigas. La verdad es que aquí, bien rapidito, enseñándole a ustedes. Quizás ya tenemos como 45 minutos mostrándole. Pero para ir a comprar, oh my God. Qué tribulación que pasaba. Pero esperamos que el video del día de hoy les haya gustado. Que les hayan gustado también las cosas que les mostramos. Y que si a ustedes son como nosotras que no les gustan, tanto esta temporada de otoño, puedes decorar y todo eso. Coméntenoslo abajo. Y también esta es una opción de cómo ustedes pueden ya ir decorando para Navidad. Porque muchas de las cositas que ella tiene también las puede reutilizar para la temporada navideña. Entonces, es muy importante que a la hora que nosotros compremos, compremos pensando en qué más la podemos utilizar. No comprar un montón de calabazas y ya solo dos meses y ya gastamos un montón de dinero. Y el video de la decoración de la casa de mi hermana las vamos a tener esta semana. ¿O la voy a tomar a Navidad? Pues a ustedes las pasaron bien. Y vamos a ver cómo nos organizamos. Porque también, como les repito, quiero hacerles el de la cocina. Así es que sí, el video del día de hoy les... Oh, ¿quieres despedir? No. ¿Quieres despedir? Darles las gracias porque te chulearon un montón en el video. Gracias a todos porque me chulearon, pues mi hermana, me mandaron muchos saludos. Pues, este... Para mí es un placer estar con mi hermana apoyándola en su canal. Y pues, muchas gracias por estar pendientes. Y, este, pues... Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les guste la decoración. A ver cómo queda. Pues vamos a estar... Los vamos a tener al tanto. A ver. Si les gustó, dejen su like. Like. Dejen su like, que nada les cuesta. Nada les cuesta, pero me ayudamos. Es de gratis, de choto. De choto, como Will Salgado. Sí, si quieren compartir este video para que las personas puedan ver qué pueden encontrar en Burlington y en Marshall, también lo pueden hacer con sus familias y amigos. Nosotros no nos vamos a comprar. Y, si tú no estás inscrito y nos estás viendo, pues, te invitamos a que lo hagas. Es gratis. Tampoco te vas a arrepentir. Y puede ser que estén viendo esta chulería de mujer más seguido en el canal. Porque a veces se pierde. Tiene temporadas ellas. Temporadas que sale un montón. Temporadas que ya deja de salir y así. Porque le gusta hacerse extrañar. Hagan todo lo que ya les dijimos. Pero, de lo más, más importante, no se olviden de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. 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 Bye.